Este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto una consulta que me habéis hecho en algunos vídeos anteriores sobre el tema de los diodos, de cómo puedo saber en concreto el voltaje de un diodo. Cuando tenemos diodos, por ejemplo, de los que vamos reciclando de circuitos, tenemos de múltiples valores y en concreto cada diodo tiene un voltaje específico de cálculo. Si son diodos comprados, podemos mirarlo en las especificaciones de los fabricantes, pero ya digo, cuando tenemos material reciclado, que es muy útil que vayamos recuperando de circuitos y demás y que nos ahorra mucho dinero, pues no sabemos en concreto qué voltaje es el que aplicaríamos para el cálculo de la resistencia del diodo. El cálculo de la resistencia ya os lo especifique en un vídeo anterior, os pongo abajo el link de donde lo podéis ver, pero bueno, hoy vamos a dedicar el vídeo a ver realmente cuál es el voltaje al que funciona cada diodo. Es muy sencillo de mirar, sencillamente tenéis que aplicar un voltaje, que lo vamos a aplicar con una pila de 9 voltios, tenemos un interruptor para que la pila no esté consumiendo constantemente, sino que seamos nosotros quien conectemos o desconectemos, el interruptor realmente si no lo queréis poner no haría falta, para que no se queme el diodo he puesto una pila de 820 ohmios, o sea una gris, rojo, marrón, puede ser de un cuarto de vatio, de medio vatio, eso no hay problema porque va a consumir muy poquita intensidad, y a la salida de esta alimentación colocaremos las puntas de un polímetro, para los mismos he colocado una regleta para poder conectarlas sin ningún problema, y en paralelo con esas puntas, sencillamente he colocado dos puntas de prueba, para poder enganchar diferentes diodos sin problemas. Vamos a ver cómo lo haríamos. Aplicamos lo primero la batería, con un clip de 9 voltios en este caso, claro que si tenéis una fuente de alimentación de otro tipo, por ejemplo de 12 voltios, pues ponéis la resistencia un poquito más grande, una resistencia de 1000 ohmios, de 1K, y os puede funcionar perfectamente. Tendremos nuestros dos terminales de prueba para el diodo, los diferentes diodos que probemos, amarillo, negativo, rojo, positivo, ya que no tenía una punta negra, pues he puesto amarilla. Meteremos las dos puntas de prueba de nuestro polímetro, las atornillamos ligeramente para que hagan buen contacto, ahí lo tenemos cogido, y podemos proceder a probar el primer diodo. Acordaros que donde lleva el diodo la rayita, la muesca o el pequeño desgaste es el terminal negativo. Pinchamos, pulsamos, y este diodo rojo es de 1,94 voltios. Ya sabemos que para el cálculo, en lugar de 1,8 voltios, aplicaremos 1,94. Vamos a ver un diodo, por ejemplo, amarillo. Ya digo que dependiendo del color, el voltaje de los diodos varía. 1,97, amarillos y rojos no varían mucho, estos diodos además son de los antiguos, de los que apenas tenían variación. Vamos a ver uno verde de los pequeñitos. Si nos equivocásemos con la polaridad, que la pusiéramos al revés, sencillamente lo que pasa es que el diodo no va a iluminar, no vamos a dañar el mismo, ni vamos a tener ningún problema con el mismo. Este diodo verde es de 2 voltios, por lo tanto, 2 voltios para realizar el cálculo de su resistencia de alimentación. Vamos a ver uno un tanto curioso, que es un diodo LED intermitente. Por ejemplo, lo podemos utilizar como indicador de alarma del coche. Además, si no estoy equivocado, el diodo LED viene ya específico para 12 voltios. Bueno, perdón, reset, nada, no es para 12 voltios, hay que calcularle la resistencia. Pequeño lapsus. Vamos a ver otro. Así no me equivoco con la conexión. No me equivoco, 1,99, 2 voltios. Para no alargar mucho más, pues, mide un par más y ya lo tenemos. Como veis, un circuito muy sencillito, 1,96, a pesar de la forma de este diodo, cambia. Es un diodo de los de panel reciclado de un aparato de radio. Vamos a ver el anaranjado. En teoría tiene que ser como el amarillo, no tendría que variar mucho. 1,88, tiene un voltaje más bajo que el amarillo. Los de alta luminosidad, estos, su voltaje sí que aumenta, su voltaje en alimentación. Hay algunos que llegan hasta 3 voltios. Ahí la tenemos, 3,06. Un diodo de infrarrojos. Este vamos a ver si da medida, si no lo invertiremos. Ha dado medida, nada, da los 9 voltios, o sea que está mal. Está invertido. Y aquí le tenemos polarizado directamente el infrarrojo. A 1,12 voltios. Y ya por último, para no alargar mucho el vídeo, un diodo de 3 terminales, o sea, de 2 colores. Probaremos uno de sus terminales, el verde, es un diodo de 1,98. Y el terminal rojo. Perdón, el lado del color rojo. Uno daba 1,98, el otro da 1,84. Podríamos utilizar la misma resistencia para ambos colores, para el rojo y para el verde. Pero como veis, cada color tiene su voltaje. 1,84 y 1,98 el otro. Vuelvo a medir, ya que creo que he visto 1,98 exactamente. Pues nada, hasta aquí el tema de la medida de los diodos, para el tema del cálculo. La intensidad, pues yo generalmente aplico 10 miliamperios. La misma también, si lo comprobáis por internet, veréis que para cada diodo la intensidad varía. Por ejemplo, los de alta luminosidad utilizan mayor intensidad. Creo que es recordar que es hasta 30 miliamperios. Yo para el cálculo suelo utilizar 10 miliamperios por diodo, pero que veáis que el voltaje de los mismos varía. No es siempre el mismo, por lo tanto, aplicar el voltaje adecuado para el cálculo de la resistencia de protección de los diodos. Espero que el vídeo sea de utilidad, que os haya gustado y que seguáis viendo vídeos y aprendiendo con los vídeos para tú mismo.